¿Ves? ¿Coger un ticnadoquín? ¿Un ticnadoquín? ¿Qué coge nadoquines del Pilar de Goquizolas? Coge nadoquines, coge nadoquines. Hace... Para la gente lo que viene de ahí, cojo. El escandal está haciendo demasiado bien, de verdad. Gente de aquí a escuchar, el escandal... Y aquí tengo el vasito, si le quieres echar, si sale de ti, echarle un... un nidito a alguien. Joder, lo pongo en cubataico y menos la tabla. Entonces voy a recitar este libro, aunque me la sé de memoria. Cuando vengo a los gatos, tú eres el gato, escandal. ¿Es gato o no es gato? Yo... no creo. El gato de Madrid, digo. No, no, no. No es el gato. ¿De dónde? De Palencia. Hostia, Palencia. Que mi compañero de Palencia. Me la gustó una Valencia de Palencia. Entonces voy a retirar una... Sí que se parece, joder. No, no. No es lo mismo una pelota negra que una negra en pelotas. Es verdad o no? No, no, no. No, no. Entonces, Poeta maldito dice así. Porque oís un poco de Poeta maldito que solo estoy yo. Y si le ponen al alfacinto este alfacinto... O también vino... O también vino. O también vino. Porque... Venga, voy a retirar una que se llama Poeta maldito o maldito poeta que no te dejan en pan. Poeta maldito, maldito poeta que no te dejan en pan. Un gigante nervido, una patraña, una mentira, un judío con versos, un cruzado, un talibán. Una calle en la ciudad, un cuartucho, una serie de televisión, un poco de sexo en Nueva York. Mientras tú embrujada, viendo mujeres desesperadas. Un traficante, unas drogas mal vendidas. Y la mirada un tanto taurina, con devoción en la saeta. Dos cucarachas en las pupilas. Un grano de envidia. Un tren con retraso. El camino a la fábrica. Una mochila. La barba del bar. Oh, esta es para que la recuerdes. Para que no vuelvas la vista atrás. Y que no te moleste. Cuando recites, berré o sirve. Cuando cantes, berré o sirve. ¡Poeta maldito! Un maldito poeta que no te dejara en paz. Muy bien. ¡Pues nada! Un vidito. ¿Ha sido ahí menos mal? Me lo tomo de mal. Tengo agua, eh. Tengo agua, eh. Pero... No, eh, tengo vaso de vino. Échale... Ah, roncito. No, no. Sí. Porque hay poca gente. De hecho, si viene a gente. O si viene a gente. No lo dejes muy lejos. Ojalá llenamos. Aunque sea... ¿Hasta qué hora tengo? Hasta las nueve o diez. 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 Juro. Venga. 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 ¿Has usado el vino? Sí. Gracias, Rafael. Un placer. ¿Cómo te llamas? Rafael. Un aplauso para Rafael, que es la mucha familia. Gracias. ¿Cogerme? ¿Ese no? No, no. Ya voy, ya voy. No. Gracias, Rafael. por la oportunidad bueno, eso es un avance me hace mucha ilusión como llegar a ser que voy a publicar mi primer poemario en mayo, aquí en Mayallí y voy a estar aquí el 13 de mayo el viernes 13 de mayo y esto es un poemario que escribí cuando era adolescente es una historia del amor y se llama Sobre ti es un nombre muy especial porque es como una palabra mágica significa que todos los poemas que están aquí en este libro pertenecen a una persona fueron inspirados por una persona muy especial para mi en esa época y este es un poema que escribí a los 17 años se llama Yo Sería Si de luz fuera el aura que me llena cada vez que a las fronteras de mis pensamientos llega un forastero diciendo haberte conocido Yo Sería sin duda el Sol y cada día iluminaría la inmensidad de este planeta solo por el capricho de volver a verte O si el destino me concediera estar presente en uno de tus momentos de ausencia acompañada por el más simple de los escenarios Yo Sería aquel actor que en tus sueños te declama el poema del amor utópico en silencio solo para que no despiertes esperando que decidas retrasar el final de mi existencia Si algún día deseara formar parte de este mundo créeme yo sería el viento y saldría junto a ti como un caminante errante para formar un momento y en un instante un recuerdo en el que nunca olvidaría tu actitud en el que nunca olvidarías aquella brisa que te rozó los labios y es que eres tú todas las flores en el jardín de mi alma estela de mis pasos indeleble en el tiempo silueta llorante que alegra mis días más tristes y en la gana de romance en mis noches contigo solo puedo debo y quiero estar porque te siento desde el principio al fin y más allá y nada más quisiera estar ante ti tal y como soy como un poeta enamorado que busca el agua en el desierto la rosa en el invierno o el destino en mi futuro incierto yo ante ti solo sería mi excusa de amor gracias pues tengo aquí una poesía que yo creo que iba a salir otra que se llamaba de Madrid Recuerdo de era un remix de todos mis viajes a Madrid pero es una poesía que dura unos 7 minutos hacer la canción estaría guay para el final con Dylan pero encuentran una poesía que se llama Los poetas de Madrid y se la dedico a Escándal a Rafael al fondo ultra sur la moza de Cibos fondo norte apéntate buena gente Víctor que soy de Zaragoza no pero vení a ver los de Madrid al bueno de Rafael y entonces si es poeta Víctor también de mis encuentros aquí en Madrid con los poetas pues dice Los poetas de Madrid son la sangre de la villa míralos que maravilla reuniéndose en Malasaña o La Latina algunos son gatos y otros leones y para ellos se suben en autobuses y bajan a Granada y para ellos suben en autobuses en Méndez-Nudie son el centro de Barlovento viven la capital en versos exclusivos discurren sus caminos algunos no son aquí nacidos pero la villa los apadrina como niños poetas de Madrid que venden libros de corazón puño y letra hay poetas madrileños osos madroñosos manos que cantan guitarras que hablan y unos maños acoge cuando llegáis ebrios a la capital del Euro oh madrileños budalis versolaris manducáis un pistolabis cantáis al metro y a la mar que se fue lejos respirando esos acenos sois corazón cemento alegría lamento y yo con este canto os cuento que volver por volver haber encuentro sea certeza el vernos un abrazo que es que solo de este solo tengo este que no sabía que estaba en poema si no te lo mantengo en casa gracias tío gracias a los cuentas de Madrid vengo de Zaragoza y es un poco joder es dura pero bueno es dura que una aprovecha de chino dame vino cabrón le digo aquí te aprecio un víbico más barato cizañero cazallero y dejamos el ron y así además tengo agua si no veo agua tranquilo estás haciendo caja pero ojalá hubiéramos llenado perdón está el micro abierto joder a ver desde el psiquiátrico ves donde tendría que estar desde el psiquiátrico encerrado y extraño no extraño nada ni los hemóforos ni las farolas ni las rebajas solo extraño tu mirada aunque sea falsa la extraño aunque no la vea la sueño me siento oreja me siento presa me siento oreja estoy perdido soy olvido y quien ha venido por ahí un saludo al embajador guapo el donoso de madrid era el rey bien voy a recitar un poema majestad voy a recitar un poema ¿tú eres gato? va que vas a ser gato tú si eres luso luego cuando haya un gato recito solo para gatos voy a recitar una que reivindico aquí mi potestad de Andorana que es hay un tesor en la montaña que es la misma montaña hay un tesor en el amor que es el mismo amor llevo un color en el corazón llevo el rojo llevo el negro pero que color tan rojo tan rojo tiene el corazón el lado oscuro de mi corazón mi corazón que es de Dios y a quien Dios quiera yo yo se lo doy mi corazón que es de Dios y a quien Dios quiera yo se lo doy y se lo doy a vosotros pero vamos a repetir el estudio que es muy fácil hay un tesor en la montaña viva la cara de roya hay un tesor en la montaña que es la misma montaña hay un tesor en el amor que es el mismo amor pues muchas gracias esta será dedicada a mi amigo Luis un abrazo y pasadme de ver que no me va a poner lo de tu vida que no me va a poner lo de tu vida y luego vamos a ver bueno voy a recitarme en este libro José y no quiere recitar nadie hay poetas en la sala yo aquí ya que venís pues voy a recitarme este libro que es el primero que publiqué que se llama luz y bandera si en la guerra yo fui hambre tú fuiste bandera si en la vela tú fuiste luz yo fuiste edad y no puedo dejar de mirarte de cantarte a cada momento a cada instante si tú fuiste la blanca luz yo fui la celacíaga y no hice caso del amigo ni del aviso de lo peligroso que era jugar con fuego pero yo 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 no fui valiente aunque a veces no dejé de hacerme el fuerte pero era la sustancia de mí y me desgastaste estabas aquí allá y en ninguna parte solo solo estaba tu luz y la luz de la luna y esta le decía como mi luz como mi luz no habrá ninguna me fui derritiendo sin darme cuenta cogí miedo perdí vergüenza me hice débil dibujé por más luché con fuerzas y lloré a solas ahora que se apagó la luz soy libre pero estoy solo no hay luz ni pilar ni fe ni esperanza la noche fue larga tu luz amarga la batalla causó bajas la muerte estuvo de bajas si la vela tú fuiste la luz yo fuiste la si en la guerra tú fuiste hambre yo fui hambre tú fuiste bandera y ahora voy a recitar una que se llama de viaje y ahora que viaje entré pues mis primeros viajes eran autobús no existe donde pare el autobús ya me dio que era una empresa de bocadillos no hablo de este de Medina Celi hice recuerdo un viaje era de la capital a mi ciudad cada vez más grande pero nunca comparable a la ciudad capital venía de dar un recital y recital ante una bailarina y poco más que contar sin esa amistad recuerdo un viaje era una madre un padre y un niño y jugaban a contar montañas montaña mía montaña de mamá montaña tuya montaña para mamá montaña mía montaña de mamá montaña tuya montaña para mamá ahora todas las mías y para ti que de todas le dijo la madre para tener la recota el niño eran argentinos no me despediré de ellos luego paramos en estrellas de Medina Celi llegamos a mi ciudad no me despediré de ellos pero ahora siempre que viajo me dedico me dedico me dedico a contar montañas como el niño como el niño que ya nunca seré o como el niño como el niño que ya nunca ha dejado de ser quédense con el final que más me guste yo me quedo con el niño que nunca ha dejado de ser y esta poesía se llamaba El viaje gracias y ahora no sé si ha ido mi amigo si ha ido sin despedirse hay Garo Quines de la versión del Pilar gratis y entonces voy a recitar una que se llama Zaragoza y dice así Zaragoza 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 hoy firmo contigo como socio y como amigo un haciado contrato tú eres mi tejado y yo 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 soy tu gato ¿podéis que yo solo sea un gato? pero tú para mí no eres un tejado porque además eres mi presente mi pasado mi infierno mi infierzo mi aljafería mi sol mi luna mi estación del silencio mi voz Zaragoza 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 no sé si eres mala buena fe sucia guapa droga divio cemento verde ris preciosa no sabes o si no no sé si es una mierda te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa pero te voy a decir una cosa a mi 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 mierda y mi puta mierda Zaragoza y 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